Hola a todos, mi nombre es Regine Opre, gracias por estar con nosotros en el Rap Latino. Bueno, solamente les hago este video rapidito hoy para decirles que estoy a punto de terminar mi fase de preparación B de nuestro desafío 20 en 30. Voy a tener un video mañana viernes, seguramente en la noche, para avisarles de un anuncio increíble que tengo que hacerles. Así que si quieren suscríbanse a mi canal para que sean entre los primeros en saber esta enorme noticia que viene para este fin de semana. Así que bueno, los espero mañana y nos vemos pronto. Bye.